Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues soy Leitza González, estamos aquí en Espacaliche, que está ubicado en Mineral de Pozos, Guanajuato. Los invitamos a que conozcan lo que es Mineral de Pozos, los invitamos a Espacaliche para que vengan a probar la experiencia de lo que son nuestros baños terapéuticos, tenemos diferentes de cerveza, de vino tinto, de mezcal, de lavanda, diferentes masajes faciales. Hace cuatro años sale lo que es el spa, empezamos primero con los baños de cerveza, de lavanda y de vino tinto. Con esos tres baños inauguramos prácticamente el spa y ya después se han ido innovando, pues el que ha sido el chocolate, que también les gusta mucho, sobre todo para niños y todo eso. Ya después, cuando creamos nuestro mezcal, ya después se innovó también lo que es la tienda de mezcal. Y aquí, pues sobre todo porque Guanajuato tiene todo lo que es la ruta del mezcal, creo que también la denominación dirigen todo lo que es Guanajuato. Entonces, por eso también aquí tenemos el mezcal. Pues el hotel, ahora sí que fue idea de mi mamá quererlo hacer. Una, porque Pozos ya estaba convirtiendo un poquito más turístico. O sea, lo que es la casa, ahí en sus épocas celebrantes aquí de Pozos, era donde se les pagaban a todos los mineros. Entonces, era la casa de la raya. Sí, todo lo que era minería. Era oro, plata y mercurio. Era lo que tenían aquí en la ciudad de Pozos. ¿Caliche? Porque es la piedra típica de aquí de Pozos. O sea, acá era el edificio. ¿Qué se llamaron? ¿La piedra? Es la piedra, esa piedra se llama Caliche, que es aquí y por eso se me llama el spa, Caliche. Bueno, prácticamente la idea del spa surge porque me voy a un intercambio en República Checa, en un pueblito que se llamaba Carlos Igual. Habían dicho que ahí había baños de cerveza. Entonces, un fin de semana con unos amigos, pues nos agarramos un tren, si cada una hora. Y fuimos, entonces llegábamos de hace un pueblito con aguas termales y así. Y entonces nos metimos al spa. Entonces, ahí es donde yo viví la primera vez de experiencia porque los baños de cerveza son típicos de Alemania y de República Checa. Entonces, ya cuando regreso, regreso a estudiar y ya después había un curso de cerveza artesanal para aprender a hacer. Entonces, dije, pues voy a ir a tomar el curso. Entonces, ya después como que dije, bueno, ¿por qué no hacemos como los baños de cerveza con nuestra propia cerveza? Entonces, realmente de ahí es cuando yo les platico a mis papás y de ahí ya surge la idea. Y ya se empiezan con la construcción y todo. Y quisimos hacerlo tipo europeo totalmente, el concepto del spa como muy místico y así. Pero con todo como la calidez, la hospitalidad mexicana. O sea, allá por ejemplo son los únicos baños pero no te dan platos de carnes frías. O sea, como todo lo que al mexicano le gusta. O sea, yo cuando fui y era como, ah, ya me gustaría como esto y degustar y así. Entonces, por eso como que hicimos ese concepto un poquito más, o sea, europeo pero con mexicanizador. Y jugando la experiencia, ¿no? Exactamente. Con chocolate, con mezcal, con rosas y acá vamos a sacar una nueva de coro. También tenemos unas tinas que ocupan lo que es realidad virtual. Que son conociposos por medio de un, por un visor 360 de realidad virtual. Y pues cualquier experiencia, pues ahora sí que va enfocada a lo que es. Por ejemplo, las de cerveza, se les dan dos cervezas por persona. Un plato de creces y carnes frías. La de lavanda, se les da un helado de lavanda con un té de lavanda. Ahorita ustedes van a entrar a la de mezcal. Van a probar nuestro mezcal que tenemos. Es un mezcal artesanal de Real Madrid. Es un mezcal joven de agave salmina. Ustedes van a degustar también como un cóctel. Y bueno, pues cada terapia de chocolate también. Se va a llevar un martín, se va a llevar un picartina. Pues una experiencia a ver si que es diferente. Pero enfocada a lo que es. Entonces, más o menos eso es lo que manejamos aquí. Obviamente también tenemos masajes. Es arrancante de todos. Faciales. Manejamos de vino tinto y de oro. Y más o menos pues son los helicópteros que tenemos aquí en el espacio. Un pastel, ¿no? También es un pastel. Me siento como en un merengue. ¡Cámbale! Y entonces, a esto ya le pusieron mezcal. Cuéntanos, ¿qué es lo que sucede aquí? Sí, ya tiene un poco de mezcal. Y el otro se lo van a tomar ahí, está su mezcal. ¿Es la botellita para nosotros? Sí. ¿No va la botella? Hoy sí. Paz, el cero. Paz, el cero. Paz, el cero. Muchísimas gracias, chicas. Nos esperamos a Mar del Mano. Por el gusto y la oportunidad de contar con su presencia en este viaje. Muchísimas gracias a todos. Disfruten, disfruten. Está increíble. Por describir grandes historias en Juan. Gracias. La experiencia de lo que son nuestros baños terapéuticos. Tenemos diferentes de cerveza, de vino tinto, de mezcal, de lavanda. Diferentes masajes faciales. Y bueno, si quisieran más información pueden encontrarnos en nuestra página que es spacaliche.mx Y en nuestras redes sociales que son tanto en Facebook como en Instagram. Estamos como arroba spacaliche.com Entonces los invitamos próximamente a mirar al de pozos a Spacaliche.